¿Cómo es que Dios ha colocado a algunos en la iglesia a través de dolores de parto? O algunas veces se ponen tremendos. Cuando una iglesia está gimiendo bajo la persecución del mundo de afuera, creyendo en el Señor Jesús que la promesa del Espíritu Santo es tan real para nosotros como lo fue para Pentecostés, como gimen y claman en sus dolores de parto. Pero cuando nacen y nacen en posición en el reino de Dios, entonces el Espíritu Santo ha puesto en la iglesia algunos apóstoles, algunos profetas, algunos maestros, algunos pastores, algunos evangelistas. Luego, Él ha dado ahí adentro el hablar en lenguas, interpretación de lenguas, ciencia, sabiduría, dones de sanidad, toda clase de milagros. ¿Dónde está la iglesia? Ahora este es mi propósito de hacer esto. La iglesia siempre está tratando de tomar el rincón de alguien más. Pero no hagan eso. Uno nunca puede cultivar maíz en el rincón de Efraín si uno es Manasés. Ustedes tienen que tomar su lugar en Cristo, tomarlo posicionalmente, o se pone profundo y rico cuando entramos aquí. Cómo Dios pone uno en la iglesia a plavar en lenguas. Otro. Ahora, se nos ha enseñado muchas veces, todos tenemos que hablar en lenguas. Eso está errado. Todos tenemos que hacerlo. No, no tenemos que, no tenemos que hacerlo. No todos ellos hicieron una cosa. Cada uno era, cada uno de la tierra fue provista y dividida por inspiración. Y cada uno, yo podría tomar las Escrituras y mostrárselas exactamente que Él los puso en el lugar a donde ellos debían estar. Posicionalmente, cómo las dos medias tribus se habían de quedar al otro lado del río. Cómo es que sus madres clamaron eso en su nacimiento. Cómo es que debía de ser cada lugar. Y ahora, después de que ustedes están adentro, eso no quiere decir que ustedes están libres de guerra. Ustedes todavía tienen que pelear por cada pulgada de terreno en el cual se paran. Así que ven, Canaán no representó el gran cielo, porque hay guerra y problemas y matanzas y combates y demás. Pero sí representó esto, que debe ser una caminata perfecta. Y es donde la iglesia está fallando hoy, en esa caminata. ¿Saben ustedes que aún su propio comportamiento puede impedir que alguien más sea sanado? Su mal comportamiento de pecado sin confesar de ustedes creyentes puede causar que esta iglesia falle amargamente. En el día del juicio, ustedes serán responsables por todo ello. Ustedes dicen, ahora, espere un momento, hermano Orana, pues esa es la verdad. Piénsenlo. Josué, después de que cruzó a la tierra, Dios le dio la promesa que... Solo piensen, pelear toda una campaña sin perder un hombre. Sin ni siquiera recibir un rasguño. Sin tener que tener una enfermera, o primeros auxilios, o una venda. Amén. Dios dijo, la tierra es tuya, ve a pelear. Piensen en pelear una campaña y no había cruz roja alrededor en lo absoluto. Nadie iba a salir herido. Y ellos mataron a los amorreos y a los eteos, pero no hubo ningún herido entre ellos hasta que el pecado entró en el campamento. Y cuando Acán tomó ese manto babilónico y ese lingote de oro y los escondió debajo de su campamento, luego al día siguiente perdieron 16 hombres. Josué dijo, deténganse. ¡Deténganse! ¡Esperen un momento! ¡Algo anda mal! ¡Algo anda mal aquí! ¡Vamos a convocar a siete días de ayuno! Dios nos hizo una promesa. Nada nos dañará a nuestros enemigos, caerán a nuestros pies. ¡Y algo anda mal aquí! ¡Algo salió mal en alguna parte! Porque ya siendo aquí tenemos a 16 hombres muertos. Son hermanos israelitas y están muertos. ¿Por qué murieron? Hombres inocentes. Porque un hombre se salió fuera de línea. ¿Ven la razón por qué necesitas en enseñado esto? La iglesia alineándose, alineándose con la palabra de Dios. Alineándose con Dios y alineándose el uno con el otro. Caminando perfectamente en rectitud, sobriamente ante todos los hombres, temiendo a Dios. Porque un hombre se robó un manto e hizo algo que no debería haber hecho, le quitó la vida a 16 hombres. Yo creo que eran 16, quizás más. Creo que eran 16 hombres los que murieron. Josué convocó, dijo, algo anda mal. Dios hizo la promesa y algo anda mal. Cuando traemos a los enfermos delante de nosotros y fallan en ser sanados, necesitamos convocar un ayuno solemne, convocar una asamblea. Algo anda mal en alguna parte. Dios hizo la promesa. Dios tiene que apegarse a esa promesa. Él lo hará. Y él convocó a un ayuno y ellos averiguaron, echaron suertes y Acán lo confesó. Y ellos mataron a la familia de Acán y todo, y quemaron sus cenizas y las dejaron allí como memorial. Y Josué siguió adelante a través de las batallas tomando todo sin un rasguño o herida. Allí lo tienen. Un día necesitaba un poco de tiempo, tiempo adicional. El sol se estaba poniendo. Los hombres no podían pelear muy bien en la noche. Josué, ese gran guerrero, ungido de Dios, colocado en posición dentro de la tierra como Efesios para la nueva iglesia, poseyendo, poseyendo la tierra, apoderándose de ella. Él necesitaba tiempo. Así que él dijo, Sol, detente. Y no se movió como por doce horas hasta que él tomó la tierra. ¿Ven? Ahora el libro de Efesios los colocó en posición en Cristo lo que ellos eran en la tierra santa. Nosotros no somos colocados en la tierra santa, sino en el Espíritu Santo. Ahora, solo leamos una palabra. Veamos cuán perfecta es la iglesia. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Oh, me gusta eso. Dios lo hizo a él un apóstol. Ningún anciano puso manos sobre él. Ningún obispo lo envió a alguna parte. sino que Dios lo llamó y lo hizo un apóstol. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos, a los santificados y fieles en Jesucristo que están en Éfeso. no es para los incrédulos. Esto es para los incrédulos. Esto es para la iglesia. es dirigido a ellos, a los llamados fuera, a los santificados y llamados que están en Cristo Jesús. Ahora, si ustedes quieren saber cómo entramos en Cristo Jesús, si ustedes saben la primera de Corintios 12, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cómo? ¿Bautizados por qué? El Espíritu Santo. No por bautismo en agua. Usted es gente de la iglesia de Cristo, pero por un E mayúscula S-P-I-R-I-T-U. Por un espíritu. No por un apretón de manos. Por una carta. No por un rociamiento. Pero por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Nuestra posesión, la tierra que Dios nos ha dado para vivir en ella, el Espíritu Santo, así como Él dio a Canaán a los judíos, Él nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Lo captan? Ahora les está hablando a los cananitas espirituales. Israel, el Israel espiritual quien ha poseído la tierra. Oh, ¿no están contentos de que ustedes han salido de los ajos de Egipto? ¿No están contentos de que han salido del desierto? Recuerden, ellos tenían que comer maná, alimento de ángeles que procedía del cielo hasta que ellos cruzaron a la tierra. Y cuando ellos cruzaron a la tierra, el maná cesó de caer. Entonces, estaban completamente maduros y comieron del fruto de la tierra. Ahora, ahora que ustedes ya no son bebés, ahora que ustedes no están deseando la leche no adulterada del Evangelio, que no tienen que ser mimados y dárseles palmaditas y ser persuadidos a venir a la iglesia, ahora que ustedes son cristianos verdaderos completamente maduros, ahora ustedes están listos para comer alimento sólido. Ustedes están listos para entrar en algo, dijo él. Ustedes están listos para entender algo que es rico y profundo. o entraremos directamente en ello. Y dijo, ha estado escondidos de la fundación del mundo. Él dijo, ahora que ustedes han entrado en esto, estoy dirigiendo esto a ustedes. No a aquellos que acaban de salir de Egipto, no a aquellos que aún están en la jornada, pero a aquellos que están en la tierra prometida, que han recibido la promesa. ¿Cuántos han recibido la promesa del Espíritu Santo? ¿No están contentos de que ahora están aquí en la tierra? Comiendo el fruto, comiendo las cosas sólidas de Dios y tienen un claro entendimiento. Su mente espiritual está libre de toda confusión. Ustedes saben exactamente quién es él. Ustedes saben exactamente qué es él. Ustedes saben exactamente a dónde van. Ustedes saben exactamente todo al respecto. Ustedes saben en quién han creído y están seguros que él es poderoso para guardar aquello que han depositado para aquel día. Oh, ese es. A ese es a quien Pablo le está hablando ahora. Escuchen atentamente. Ahora observen. Fieles en Cristo Jesús. Ahora que la iglesia repita eso. ¿Cómo entramos nosotros en Cristo? ¿Al unirnos a la iglesia? No. ¿Al poner nuestro nombre en un libro? No. ¿Al ser bautizados por inmersión? No. ¿Cómo entramos en Cristo? Por un solo Espíritu Santo. Fuimos todos bautizados en una promesa. El cuerpo. Y somos participantes de todo lo que es de la tierra. Amén. a mí me gusta eso. Si yo no estuviera ronco yo pudiera gritar. Oh, cuando entro en esta tierra es mía. Estoy en casa ahora. Estoy en Canaán. Estoy sujeto a cualquier cosa en que Dios quiera usarme. Yo estoy caminando en tierra santa. Un hijo del rey vestido y preparado. He salido de Egipto. Pasé a través de la tierra prometida. Soporté las pruebas. Pasé sobre el Jordán a esta bendita promesa. Oh, ¿cómo lo obtuve? Por un solo Espíritu. De la misma manera que Pablo lo obtuvo. Obró en mí de la misma manera que obró en él. De la misma manera que obró en ustedes. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados no rociados una rociadita de él. Se siente muy bien. Sino que sumergidos. Todo hecho para nadar sumergidos en el Espíritu Santo. Esa es la promesa. Nuestro Efesios nuestro Josué el cual es el Espíritu Santo. Josué significa Jesús Salvador. Josué significando que el Espíritu Santo lo representa en lo espiritual así como aquello fue no natural. Que él es nuestro gran guerrero. Él es nuestro gran líder. Así como Dios estuvo con Josué así mismo Dios en el Espíritu Santo nos está moviendo. Cuando el pecado entra en el campamento el Espíritu Santo demanda un alto. ¿Qué está mal aquí en esta iglesia? ¿Qué anda mal? Algo anda mal. ¿O no pueden ver cómo tenemos demasiados hijos de Sisa ahora? Demasiados Saúles saliendo de seminarios y escuelas teológicas y saliendo fuera y enseñando estas cosas perversas. Como dice la Biblia que harían por lo visto no teniendo la fe separándose de ustedes no teniendo compañerismo con ustedes y demás teniendo apariencia de piedad y negando la eficacia de ella a esto se evita ellos no saben de dónde vienen ellos no pueden dar alguna razón digo esto del hermano Booth Cleveland un amigo mío y si hay algo en el mundo que es ilegítimo que no fue creado por Dios cualquier cosa en el mundo es un mulo un mulo lo más bajo de todas las cosas él es un él no sabe lo que es él ya no se puede reproducir no se puede producir un mulo no puede ser cruzado con otra mula y llegar a ser una mula allí termina él no sabe de dónde vino su papá ni tampoco conoce a su mamá porque él es un pequeño un pequeño burro y una yegua Dios nunca hizo eso no le atribuyan tal cosa a Dios Dios nunca hizo eso Dios dijo todo pero será según su género sí señor pero un mulo es un un su papá era un burro y su mamá era una yegua así que no sabe a qué pertenece él es un caballo tratando de ser un mulo un mulo él es un caballo tratando de ser un burro un burro tratando de ser un caballo él no sabe a dónde pertenece él es la cosa más terca que hay en el mundo usted no puede tener ni un poquito de confianza en él de esa manera es mucha gente en la iglesia ellos no saben quién es su papá no saben quién es su mamá lo único que saben es que son ya sea presbiteriano metodista bautista o pentecostales o algo y no saben de dónde vienen a un burro viejo uno le puede gritar tanto como quiera gritarle y él se quedará parado allí y parará esas grandes orejas y mirará uno puede predicarles toda la noche y no saben ni un poquito más cuando se van de lo que sabían cuando entraron eso es correcto no quiero ser grosero pero quiero decirles la verdad pero hay una cosa que pueden hacer son buenos trabajadores o solo trabajan 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 eso me trae a la mente un montón de estos armenianos que siempre están tratando de abrirse camión hacia el cielo eso es correcto un mulo o la sociedad auxiliar de damas y las cenas de pollo para el salario del predicador tenemos que tener este baile y esto social solo es trabajar 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 y ellos ¿para qué están trabajando? pregúntenles ¿recibisteis el Espíritu Santo de que creísteis? ellos paran sus orejas y no saben a dónde pertenecen ¿qué quiere decir? ¿dónde fue que todo esto? ¿qué quiere decir usted con el Espíritu Santo? yo nunca he oído nada al respecto oh usted debe ser alguna clase de fanático no saben quién era papá o quién era mamá tampoco y uno tiene que golpearlos en todo lo que uno hace golpearlos aquí golpearlos allí golpearlos aquí golpearlos allí es correcto un mulo viejo pero les digo ustedes no tienen que hacer eso con un verdadero caballo de pura sangre solo truene el látigo sobre él una vez y hermano él sale disparado él sabe lo que está haciendo oh qué agradable es montar un pura sangre agradable es decir vamos caballo oh hombre más vale que se agarre un fuerte él dejará la silla en el aire esa manera es con cristianos de pura sangre verdaderos aleluya recibí del Espíritu Santo arrepentidos cada una de vosotros y bauticen en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados salen disparados tan rápido como pueden llegar al agua ellos salen disparados no pueden descansar día y noche hasta que ellos reciban el Espíritu Santo ¿por qué? ustedes saben un cristiano sabe quién era su papá ven se necesitan dos para producir un nacimiento correcto papá y mamá la mula no sabe quién era papá o quién era mamá pero nosotros sabemos quién era papá y mamá porque nacimos de la palabra escrita de Dios confirmada por el Espíritu Pedro dijo en el día de Pentecostés si arrepentís y os bautizáis cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados recibiréis el don del Espíritu Santo y hermano un verdadero cristiano nacido de nuevo oh hermano tu Espíritu tan pronto como él recibe la palabra él recibe el Espíritu Santo pregúntenle algo entonces tú sabes dónde está parado cree usted en sanidad divina amén cree usted en la segunda venida amén pregúntenle eso a una mula la religión de mulas yo no sé el doctor Jones dijo una vez ahí lo tienen allí lo tienen van en pos de Saúl oh ellos no lo saben bueno les digo mi iglesia no está segura de ello oh hermano pero un hombre y una mujer nacidos de nuevo están tan seguros de la venida del Señor Jesús ellos están tan seguros de que recibieron el Espíritu Santo así como que hay un Espíritu Santo para ser dado ahora Jesús dijo la mujer junto al pozo nosotros adoramos en este monte y los judíos adoran en Jerusalén dijo mujer oye mis palabras la hora viene y ahora es cuando el Padre busca a aquellos que lo adorarán en el Espíritu y en la verdad tu palabra es la verdad todo hombre que lee la Biblia y cree toda palabra que esa Biblia dice y sigue sus instrucciones y recibe el mismo Espíritu Santo que ellos recibieron de la misma manera que ellos lo recibieron los mismos resultados que ellos recibieron el mismo poder que obtuvieron cuando ellos lo recibieron él sabe quien era su papá y su mamá él sabe que él está lavado en la sangre del Señor Jesucristo nacido del Espíritu lleno con la unción de Dios él sabe donde está parado seguro está en Canaán él sabe donde viene de esa manera es con un verdadero cristiano pregúntenle recibiste el Espíritu Santo desde que creíste amén hermano parado el otro día junto a una santa anciana de 92 años hablando con su pastor de 84 años yo dije abuelita tan brillante como podía ser ella dijo si mi hijo dije cuánto tiempo hace desde que usted recibió el Espíritu Santo y a gloria a Dios hace como 60 años lo recibí ahora si ella hubiera sido una mula yo hubiera dicho ahora espere un momento yo fui confirmada y rociada cuando tenía ciertamente ellos me llevaron a la iglesia y le llevé mi carta a fulano oh misericordia ni siquiera saben a dónde pertenecen pero ella sabía de dónde venía su primogenitura estaba allí cuando sucedió ella había nacido del agua y del Espíritu ella sabía y el agua por el lavamiento del agua por la palabra se requiere la palabra ahora observen cómo es dirigido esto a aquellos que están en Cristo Jesús Pablo ahora recuerden estoy tomando mucho tiempo pero no voy a terminar este capítulo pero me daré prisa ¿les gusta? oh nos dice dónde estamos pero no podemos hacerlo en una sola noche necesitamos un mes o dos de esto cada noche para pasar por ello palabra por palabra ir y verlo en las historias y representárselos palabra por palabra y mostrarles que es la verdad ahora permítame leer rápidamente ese versículo otra vez Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios no por la voluntad del hombre a los santificados y conjunción en Éfeso fieles en Cristo Jesús están en Éfeso significa que ellos han sido llamados fuera separados y habrán sido bautizados por el Espíritu Santo y están en Cristo Jesús yo estoy dirigiendo esta epístola a ustedes mis amados oh yo pienso en Pablo allá con ellos ahora mismo oh cuán contento ese pequeño apóstol le cortaron su cabeza allá yo me paré junto al lugar donde ellos le cortaron su cabeza pero su cabeza está puesta en ese nuevo cuerpo y nunca puede ser cortada de nuevo él está parado allá con ellos en este mismo momento el mismo apóstol que escribió esto y dijo a vosotros que estáis en Cristo Jesús por un solo espíritu fuimos todos bautizados en este cuerpo ahora miren gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda oh y usted eso Charlie bendijo con toda bendición espiritual no obstante no solamente algunas para los apóstoles algunas para esto pero él nos bendijo con toda bendición espiritual el mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés es el mismo Espíritu Santo que está aquí esta noche el mismo Espíritu Santo que hizo a María gritar y hablar en lenguas y tener un tiempo maravilloso y regocijarse y las cosas que ella hizo es el mismo Espíritu Santo aquí esta noche el mismo Espíritu Santo que dejó a Pablo en aquella nave donde parecía como que estaba inundada y estaba perdido catorce días y noches sin luna o estrella él miró hacia afuera y cada ola tenía un diablo en ella mirando y estrellando sus dientes y dijo te voy a hundir ahora muchacho ahora te tengo mientras Pablo fue a orar un poco allí se paró un ángel y dijo no temas Pablo esta nave va a naufragar en una cierta isla ve y come tu cena todo está bien ahora aquí venía con esas cadenas sobre sus pequeños brazos arrastrándolas con sus pies y dijo tened buen ánimo varones porque el Dios el ángel de Dios de quien yo soy siervo estuvo conmigo y dijo Pablo no temas ese mismo Espíritu Santo está aquí esta noche el mismo Espíritu de Dios ministrándonos las mismas bendiciones espirituales nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales oh paremos aquí solo un minuto más en lugares celestiales ahora no en cualquier parte sino en lugares celestiales estamos reunidos en celestiales significa la posición del creyente que si yo estoy preparado en oración ustedes están preparados en oración o la iglesia está preparada en oración y estamos listos para el mensaje y nos hemos reunido como santos llamados fuera bautizados con el Espíritu Santo llenos con la bendición de Dios llamados elegidos estamos juntos en lugares celestiales ahora somos celestiales en nuestras almas nuestros espíritus nos han traído una atmósfera celestial oh hermano y lo tienen una atmósfera celestial oh que pudiera suceder esta noche que pudiera suceder esta noche si estuviéramos sentados aquí en una atmósfera celestial y el Espíritu Santo moviéndose sobre cada corazón que ha sido regenerado y ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús todos los pecados están bajo la sangre en perfecta adoración con nuestras manos alzadas a Dios y nuestros corazones levantados sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús adorando juntos en los lugares celestiales ¿se han sentado alguna vez en uno? oh yo me he sentado hasta llorar de gozo y decir Dios nunca dejes que me vaya de aquí lugares celestiales en Cristo Jesús bendiciéndonos ¿con qué? sanidad divina previo conocimiento revelación visiones poderes lenguas interpretaciones sabiduría ciencia todas las bendiciones celestiales y gozo inefable y lleno de gloria cada corazón lleno con el Espíritu caminando juntos sentados juntos en lugares celestiales ni un solo mal pensamiento entre nosotros ni un solo cigarrillo fumado ni un solo vestido corto ni un solo esto aquello lo otro ni un solo mal pensamiento nadie tiene algo en contra el uno del otro todos hablando en amor y armonía todos unánimes juntos entonces de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y lo tienen nos bendijo con toda bendición espiritual entonces el Espíritu Santo pudiera caer sobre alguien y decir así dice el Señor vea un cierto lugar y haz una cierta cosa obsérvenlo suceder así de rápido así dice el Señor haz una cierta cosa en un cierto lugar obsérvenlo suceder de esa manera nos bendijo en todas las bendiciones celestiales en lugares celestiales observen según nos escogió lo escogimos nosotros a Él o nos escogió a nosotros Él nos escogió ¿cuándo? la noche en que lo aceptamos a Él escogidos según nos escogió en el antes de las fundaciones del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él en denominaciones en amor ¿cuándo nos escogió Dios? ¿cuándo nos escogió Dios a ustedes que tienen el Espíritu Santo? ¿cuándo nos escogió Él? antes de la fundación del mundo por su previo conocimiento Él lo vio previamente a usted y antes de que hubiera una fundación del mundo Él los escogió a ustedes y envió a Jesús para que Él pudiera hacer la propiciación de sus pecados para llamarlos a reconciliación al mismo a Él mismo al amor al amor oh que desearía que tuviéramos solo unos minutos más de tiempo antes de que avancemos más permítanos ir atrás a Génesis 1.26 lo voy a continuar el miércoles cuando Dios hizo al hombre antes que le hiciera al hombre Él se llamó a sí mismo E-L 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 E-L-H Elohim la palabra significa en el hebreo el auto existente el solo nada existía antes que Él Él era toda la existencia que había el auto existente el Elohim significa el todo suficiente omnipotente todopoderoso auto existente oh pero en Génesis 2 cuando Él hizo al hombre Él dijo yo soy I-A-H-U J-U-B-U-H 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 Jehová que significaba yo soy el auto existente quien he creado algo tomado de mí mismo para que sea hijo mío o un pequeñito temporal o aficionado mío gloria porque Él le dio al hombre Jehová significa que Él le dio al hombre que fuera un Dios aficionado porque Él es Padre Dios y Él hizo al hombre un Dios aficionado así que Él ya no es auto existente Él existe con su familia El Elohim Ahora ahora Él es Jehová 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 significando el que existe con su familia Ahora Dios hizo al hombre para que fuera el predominante sobre toda la tierra tenía dominio y la tierra era el dominio del hombre Esa es su escritura Entonces si ese era su dominio Él era Dios sobre la tierra Él podía hablar y así era Él podía hablar esto y así era Allí está Él Dios Jehová El que una vez existía en auto existencia pero ahora existe con su familia y sus pequeñitos con Él Allí lo tienen 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 Allí lo tienen